¡Calle 7! Bueno, por acá arranca con la competencia de Frisbees y vemos que están muy parejos ambos equipos. Claudia hace una buena pasada, también lo hace Arlen por allá. Ahora el chamo y Vladi tienen que regresar rápidamente. Tienen que tumbar el garrafón con el Frisbees. Lo logra el chamo en el segundo intento, mientras que Vladi todavía le está costando hacerlo. Ellos tienen que volver rápidamente corriendo a tocar la campanada. Y ahora sí, lo logra Vladi en el tercer intento, Daniel. Sí, por acá es una competencia que va a depender mucho de los lanzadores. Y acá la parte final es la que cuenta... ¡Ey! ¡Qué locura! El Frisbees tiene que pasar entre medio del aro y el Frisbees prácticamente, el equipo rojo, casi queda arriba del contenedor. ¡Qué mal lanzamiento por acá! El del Ibecerra y esto lo aprovecha el equipo amarillo para irse adelante. El capitán Nixon lanza con Marlén y lo hace muy bien. Marlén con Héctor y Héctor apaya muy bien. Ahora Héctor, ¡lanza! ¡Muy efectivo! El hombre de Colón lanzando en su primera ocasión y tumbando de inmediato el garrafón. Se queda una vuelta atrás del equipo Escarlata. Ahora van a tener que ver cómo hacen para remontar. Por acá ese Frisbees no le va nada bien a la competidora Liz. Ahí está, tampoco lo pudo apañar el equipo amarillo. Aprovechando los errores del equipo Escarlata y tomando ventaja. Ya son dos campanadas por delante. Ahí está la campanada, que hace sonar el equipo amarillo. Pero ahí viene el señor Jean Modelo. Se prepara, apunta, lanza y logra tumbar el garrafón. Ahora el equipo amarillo pasando. Problema con Nixon. Vamos a ver qué tal le va el señor Nixon. Señor Roby Durán, ¿cómo ve la prueba? Ahorita mismo el equipo rojo está costando también bastante, Daniel, poder pasar ese Frisbee. No solamente hacia el compañero, sino entre las estructuras. Ahí vemos que Rosemary ha intentado tres veces y ahora sí logra pasársela al Siete Sombras. Mientras que el Siete Sombras lo hace en su primer intento, Liz le ha costado demasiado, Daniel. Ahorita mismo casi la manda al techo del contenedor. Y vamos a ver cómo hace esta pasada del garrafón y lo logra hacer en el segundo intento. Y por acá también, Edi Kellis. Por ahora están cinco campanadas amarillas, tres campanadas rojas, Daniel. Sí, el equipo Escarlatas ha quedado abajo por dos campanadas. Es la ventaja que tiene hasta el momento el equipo amarillo. Ahora, esta ventaja puede cambiar en cualquier momento porque es una prueba en la cual puede suceder cualquier cosa, donde a veces el factor suerte tiene también que acompañarte. Lanza al Siete, falla. Lanza por acá el chamo. A ver si logra tumbar el garrafón. Lanza al Siete, falla nuevamente. El chamo lanza con un tiro muy bueno. Logra en su segunda oportunidad tumbar el garrafón. Saludos. Como tú dices, Daniel, esto es una prueba que en cualquier momento puede cambiar. Donde haya una pieza que le cueste demasiado el frisbee, puede aguantar bastante para que el próximo equipo lo empate o tome la ventaja. Pero por acá el Siete, sombras sigue teniendo muchos problemas para tumbar ese garrafón. Mientras que Héctor le hace una pasada limpia a Claudia ahorita mismo. Y Claudia cerca, pero no. Y esto se mantiene igual. Siete campanadas amarillas, cuatro campanadas rojas, Daniel. Bueno, por acá el Siete ha demorado bastante. Y el saludo cordial a nuestro amigo de la casa, el señor Sadat, que está pendiente de lo que pasa por acá. No le gustó el show de baila a Sadat. Es que Sadat es medio amargado. ¿Qué pasó, Siete, sombras? ¿Cuándo piensa tumbar el garrafón? Tiene toda la tarde acá intentándolo. Y no lo ha hecho. Ya han pasado más de un minuto. Héctor lo hace. Ahora el equipo amarillo duplica las campanadas porque son ocho campanadas y cuatro que tiene el equipo Escarlata. Ahora sí lo logra el Siete, sombras, tumbando muy bien el garrafón. Va a ser una lucha demasiado difícil para el equipo Escarlata porque el equipo de la fiebre avanza a buen paso. Lanza Marlene, vaya, lanza Ross. También fallan las gemelas por acá haciendo las mismas trastadas. Vamos a ver si ahora se le pega. Oiga, mire qué casualidad de la vida. Ambas fallan a la vez, ambas tumban el garrafón a la vez. Ahí está, pasan el freebie al chamo. El chamo que hace el traslado muy bien. El equipo amarillo desempeñándose muy bien en esta primera competencia del día. Lanza y usted este tipo de juego de Calle Siete sí lo pueden realizar en casa, señor Robin Durán. Así es, Daniel. Pero rapidito por acá un saludo a Yanet Toribio. 100% equipo amarillo que está de cumpleaños el 24 de agosto. Oye, Daniel, vamos a invitar a la gente que mande sus videos aquí a la página de Instagram de Calle Siete. También en la casa haciendo estas pruebas con los freebies y todo eso también para animar a la gente que participe en este tipo de competencias. Y la estaremos poniendo entonces en la página de Instagram de Calle Siete, Panamá. Por acá sigue el equipo rojo, tiene dificultades. Mientras que viene Eddie Kellis a tocar la campanada. Y sale ahora entonces Marlene para pasársela a Héctor. Claudia Tapasco por acá. Actriz, cantante, presentadora y muchos talentos tiene Claudia Tapasco, Daniel. Bueno, y después de estos bailes que hizo Claudia esta demostración, va a tener muchos más admiradores. Claudia, ella dice que la critican bailando, pero es que es envidia. Dice que ella es campeona de la vida. Baila, baila, canta, actúa, hace de todo y es por eso que se debe la envidia de las personas hacia Claudia Tapasco. Y sobre todo compite bien. ¿Qué pasó? Es una chica completa. Ahí está la gran Claudia Tapasco. Claudia Tapasco esta temporada es de revancha y debería estar peleando una final, por lo menos, Claudia, sí o sí. Ahí está el 7 que quiere tocar el 7. Ah, bueno, se le pegó lo de Cuba. Vamos a ver si se le da. Ahí está, lanzan. Señora y señor, bien, el negro.com. Se ha ido muy arriba el equipo amarillo al equipo escarlato. Nuevamente el 7 sombra. Lo intenta el 7. Y falla el 7 sombra por acá nuevamente. A ver, el equipo amarillo. Falla también. Y esto le da vida al equipo escarlata que va a tener que hacer algo de manera urgente porque restan menos de 15 segundos, señoras y señores, para entonces entrar en el último minuto de la competencia. Señor Robin Durán, en este momento. Daniel, último minuto de la competencia. Y si el equipo rojo quiere hacer algo, este es el momento de pisar el acelerador porque están muy, pero muy detrás. Son 15 campanadas versus 12. Y la verdad que faltando escasos 40 segundos está difícil que puedan hacer tres campanadas porque ahora mismo viene corriendo Marlene para darle una campanada más al equipo amarillo. Amarillo, seguimos por acá entonces, dice Gantes, haya la vida. Señoras y señores, ¿cuánto tiempo queda Daniel en el reloj? Ya por acá restan en este momento menos de 20 segundos con exactitud. Va a ser complicado para el equipo amarillo, escarlata, perdón, que es el que va atrás, poder remontar en tan corto tiempo. Menos de 10 segundos para que finalice la prueba, se retira el equipo escarlata, dándose por vencido en una prueba donde le ha ido muy, pero muy mal. Termina tiempo. Oye, Marco, pero qué cambio le hicieron los muchachos de estar ahí posando, sexo, directo a competencia. A mí no me salen esas cosas, Robin, usted sabe proyectar, así usted modelo también de fotografía. No, pero usted también. No, 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 a mí me salen todas las fotos chuecas, pero no importa, aquí hay muchos rostros muy guapos, rostros raros, pero que son exóticos y que para bajar con la luz de la caja se ven bien. Y si hablamos del equipo de cámaras, imagínate, ahí está el talento, mira Gante, mira ese rostro. No, que aquí no hay rostro feo, aquí hay rostro exótico y un rostro exótico puede ser sumamente interesante. Miren, Joel Griffith, por ejemplo, está proyectando y ninguna cámara lo está viendo, pero él está proyectando allá en Beco Gold. Acá, Patayuca, Teco, Fritín, imagínese. Miren, miren, miren allá, todos los jueces están proyectando en este, todos, todos proyectando. Mira la pose que toma automáticamente, entonces, miren Pablo, miren Pablo, miren Pablo, como si no me estuvieran viendo. Mira, Joel, este Joel le está proyectando, todos proyectando, miren, miren esta belleza, miren, 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 este que vamos aquí, miren, miren, miren. Oh, vaya, exotic, ese color canela, 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 es tropical. Lo cierto, Robi, que estamos en la competencia y el equipo rojo tiene algo de ventaja, nos va a dar y le da la campanada y le da la oportunidad a Charlie, mientras que Cuba va a dar la campanada y el relevo será con Nixon. Oye, estos dos son uno de los rostros más aclamados por la chica, según ellas estos dos son bastante guapetones. Nixon, bueno, Nixon sabe proyectar Charlie no, pero bueno, como tiene sus facciones Hay que le acomodar Un guiño de ojo chueco, le sale hasta bien Campanada roja, sale ahora Arlene y la campanada amarilla le da la oportunidad Al rostro de la envidia Como dice Daniel ¿Por qué rostro de la envidia? Porque es que todas las envidian Dice que lo que pasa es que es polifacética Ella canta, ella baila, ella modela Actúa, va a sacar una producción musical Entonces, los malos comentarios No es porque se lo haga mal, es porque la envidia Porque todos quieren ser como ella Y tiene que callar bocas porque hace un rato Demostró la calidad que tiene Y le digo en una entrevista Con los 7 mil dólares Me hago mi primera producción Muy bien, tiene planes ¿Qué pasó con el rostro del negro? Se enredó y el chamo ahora Le da la ventaja al equipo amarillo Hay retención inclusive En el carril rojo y bueno Una competencia que estuvo Dominada o por lo menos estuvieron adelante Los rojos por bastante de ella Ahora están detrás del marcador O por lo menos en la ventaja Que tiene el equipo amarillo Así es Marco, esto lo demuestra Que en calle 7 las cosas pueden cambiar En un abrir y cerrar Qué ojos Pero tú sabes algo Marcos Voy a apreciar rapidito aquí Para mandar un sorteo de cumpleaños Que están en sintonía Sandy May y Cindy May Feliz cumpleaños para ambas ¿Feliz cumpleaños? Sí señor Oye, hay alguien que cumple mañana Pero hay que saludarla hoy Porque mañana no estamos al aire Saludos a la señora Añanel de Toribio Que ella es full amarilla Ella está disfrutando mañana El 24 de agosto Felicidades de parte De calle 7 de Panamá Y también Hoy es todo el cumpleaños El señorito No, mentira El muchacho Alan Peralta Vega Está cumpliendo 19 años Felicidades Ese es primo de Denise Hasta Peña Chata dice Felicidades por allá ¿Y quién cumple? ¿Maru? ¿Cuál Maru, Wendy? Pero dígalo Le da pa' ya Wendy Ahora le da pena a todo Feliz cumpleaños a Maru Dice que también está de cumpleaños Hoy Maru Torres Felicidades De parte de la familia De calle 7 de Panamá Campanada Roca Sale Arlen Campanada Amarilla Sale Claudia Y esto se vuelve a emparejar Robin Así es Se vuelve a emparejar Marco Ahorita dijo la competencia Y te digo Esta es una competencia Que ha estado en Bailén A lo que se trata De ventaja Y de primer lugar Ahora están bastante parejas Tanto Claudia Como Arlen Sin embargo Por acá Uy Campana Casi al unísono Pero le recuerdo algo Marcos 8, 5, 5, 12, 10 Señoras y señores Porque hay platita Hoy hay dinero Opción 1 Equipo rojo Opción 2 Equipo amarillo Que le recordamos A los televidentes Marcos Que mientras más llame La gente Más plata se puede llevar Así es Así que aproveche Y marque ya Hasta el momento 52% de los rojos Están adelante Robin Oye interesante Interesante 52% de los rojos Así que Si la piebra amarilla Los fanáticos Quieren Ponerse las pilas Este es el momento Marco Porque vamos a estar Hoy en la tarde Al finalizar De la competencia Vamos a antes Desmarcar el número De teléfono O decir el número De teléfono Ganador Del botín Que está guardando La prueba El 8, 5, 5, 12, 10 Regresa el equipo amarillo En manos de Alan Ya modelo Tratando de amarrar Rápidamente el pañuelo Tienen que soltarlo Antes de colocar El tanque Uy Tambaleaba Bailaba Pero Se mantiene En posición En la campanada María Le da la oportunidad A Cuba Mientras que la roja Le da la oportunidad A Rosemary Que sale A toda velocidad Pero Cuba Tiene la ventaja La mantiene Y se prepara Para tratar De dar La campanada A ver Oh Esto se vuelve Emparejar Robin Y la competencia Sigue interesante Sigue interesante Por acá Se le cae El tanque A Charlie Lo cual Le hace un pequeño Retraso Pero Ahí sale Primero La hora De amarrar El pañuelo Así que Compensa Por acá El señor Mientras que Nixon También hace lo suyo Y ahora El equipo Rojo Lleva La delantera Por unos cuantos pasos Y sale La multipas Patenta La envidiada Por muchos Claudia Tapasco Que se queda Un poquito Retrasada Y ahora Arlene Le toma La ventaja Marcos En esta competencia No sabría decir Quien puede ganar O quien no Está muy Pero muy Cambiante También Está muy interesante Robin Ahora Le toca a Vladi Nuevamente Ha tenido muchos problemas Vladi En todas sus pasadas Hasta el momento Vamos a ver Cómo le va en esta Mientras que el chamo Avanza Con bastante fluidez Uy Se le cae por ahí Al tanque Esta vez Al competidor amarillo Campanada roja La oportunidad Es para Liz Limpiamente Ahora La campanada amarilla Le da la oportunidad Amarré Oye Saludos al Dr. Fit ¿Cómo está doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo lo ve desde lejitos? Que no pasa nada Está viendo que no pase nada No queremos que pase nada Doc Exactamente No se quede así Viendo que está un poquito Descoordinado No sé Así está descoordinado Cuando está pasando el plan Que se está enredando A la hora de Colocar el pañuelo Ah Le falta un poquito más de Diría yo De De maña De maña De ciencia No, ciencia en esta no Maña ¿Usted lo haría mejor? Claro que sí doctor Usted debería Usted debería competir Con los paramédicos Un día ¿Sí o no? Ellos tienen Claro Ellos se apuntan Doctor ¿Usted se atrevería? Un día de esto Me está viendo Robin Oye Marco Por acá rapidito Saludos a la bebé Alexandra Que cumple tres meses Hasta la querida provincia De Colón Y también Un saludo de cumpleaños Para Paola Krim Que mañana Cumple también años Y es full fanática De calle 7 Oye saludos a Stephanie La Chama Tiene las redes alborotadas Últimamente Muy bien Ahí está recogiendo Todo lo que ocurre En el campo de batalla ¡Qué momento! ¡Qué momento! La Chama también Aparte de estar en eso Es compresentador Hace un segmento De que hay que tenerle pavor Marco Los fuertes episodios Uy Las cosas que pregunta No son para nada fácil Y allá está En el campo de batalla Ahora el equipo rojo Con la ventaja Viene Claudia Para dar la siguiente Campanada amarilla La del empate Pero el equipo escarlata Está con la ventaja Y Vlad Y da una más Sale ahora Liz Mientras que el Chamo Avanza Por parte del equipo De la fiebre amarilla El marcador a favor Del equipo rojo 25 contra 24 Que tiene Los amarillos Cuando entramos En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Y ahora Se le da la tortilla Porque al principio Marco El equipo amarillo Estaba liderando Esta competencia Y ahora el equipo rojo La tiene Por casi una vuelta De ventaja Viene el señor Jan Modelo Regresando Mientras que Marlene También está Colocando el tanque Para darle una campanada Al equipo amarillo Jan Modelo También sale rápidamente Rosemary Por acá Alan se le cae el tanque Pero le está poniendo el pañuelo Quedan 30 segundos Daniel De competencia Para finalizar La segunda prueba del día Ya complicado Para el equipo amarillo Tendría el equipo escarlata Que hacer un error Mayúsculo En esta prueba Para ganarse Entonces estos 200 puntos Lo cierto es que Se estaría empatando La tarde Por acá Y todo Absolutamente todo Puede pasar En la última Del día Señoras y señores Resta poco tiempo Para que finalice Esta última competencia Y con esta campanada Charlie Calle 7 Esto es una prueba De mucha coordinación Mucho ritmo Y ahora si Saludo rapidito Hasta Gatucillo de Colón A Josimar Que cumple 3 años Y el niño Se llama Alan Alan como el competidor De que 7 también Que cumplía años Ahora si Marcos Tienes algo importante Que decir por ahí O tienes que Como con un saludito También en la mano No, no, no Yo estoy aquí Disfrutando de la competencia Robin Porque la verdad Ahora con este error Que acaba de cometer El equipo amarillo Iniciando el enfrentamiento Van a tener que Metir la velocidad Ya que el equipo rojo Va realizando las cosas Con mucha efectividad Y van a dar La primera de las campanadas Y empieza nuevamente El recorrido Es importante No derribar Ninguno De los obstáculos Pero Robin Esta es una prueba Que al final Siempre resulta Convirtiéndose En una prueba De resistencia Y acá No ha pasado Nada todavía Resistencia Y coordinación Marco Si porque la velocidad Al principio Si puede funcionar Para sacar la ventaja Pero si no tiene La resistencia Todos Para aguantar La cosa puede ir cambiando De una manera muy interesante Oye Marco Y rapito Saludo de cumpleaños Hasta Llavisa Para la señora Argelis De Milton Hasta Llavisa Por parte de la señora Argelis Ahora si Para Milton Marco La competencia Si ahorita mismo El equipo rojo Con la ventaja Viene llegando Para tocar su campanada Mientras que el equipo amarillo Tampoco es que está Muy rezagado Señor Robin Durán Y señor Marco Yo le tengo que contar Algo súper importante Porque este 19 Estrena Masterchef Por las pantallas De MOL Y el 8 Estrena Por RPC El 22 de septiembre A las 8 pm Por RPC Así que A usted le gusta la cocina Señor Robin Durán Claro Claro que sí ¿Cómo te explico? Un chef frustrado Un chef frustrado Porque me gusta bastante La cocina ¿Qué le queda bien a usted? Te voy a decir Que el pescado frito Arroz con pollo Pasta Yo sé cocinar Pero arroz frito es algo básico Robin Pero hay gente que no sabe Ni freír un huevo Daniel Van a hacer un arroz frito Ahora Está hablando de Yomachi usted Señor Robin ¿Yomachi cocina? ¿Dónde está Yomachi? A ver Bueno Yomachi ven acá ¿Tú sabes cocinar algo? Claro Yo me defiendo ¿Viste Daniel? Ahí te cayó la boca Yomachi Que dice que usted se defiende ¿Qué soy? Que yo me defiendo ¿Qué significa? Dice que hace un buen plato Con Flay Oye Seguimos en la competencia Marcos Ahorita mismo El equipo rojo Le sigue Llevando algo De ventaja Al equipo amarillo Como va por acá El tema Las campanadas Tres campanadas iguales Pero vuelvo y repito La cosa se está acercando Cada vez más Marcos Así es Vamos a ver Cómo termina Esta competencia Hay que ver también Las cualidades que tienen Los competidores de cada uno De los equipos Que han conformado Estos grupos Para la última competencia Por parte del equipo amarillo Bueno Está Claudia Que está acostumbrada a correr Quizás Alan Que también como futbolista Debería estar acostumbrado A este tipo de situaciones Ni hablar de Facundo Que a pesar de que Bueno Lo va respirando Con dificultad Es un muchacho Que sabemos que Al final nunca se rinde Y siempre va a ser peligroso Por parte De el equipo Escarlata Así como que Corredor 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 Yo creo que en siete sombras Pero de ahí en adelante No sé los demás Ahí hay que ver entonces Cómo va a estar Esa resistencia Robi Porque todavía Queda competencia Queda competencia Y te voy a decir algo Marco Esta competencia De coordinación Donde hay un eslabón Que empieza a flaquear Te afecta a todo el equipo Porque ellos están Al unison ahorita mismo Y donde uno Patina Se va el tren completo Es que precisamente Uno se convierte en el ancla Porque por más velocidad Que lleve la estructura Si uno lo lleva aguantado Es un freno constante Que la verdad No va a permitir Que desarrolle velocidad Así es Y bueno Por acá entonces El equipo rojo Toma el pañuelo Sigue teniendo la ventaja Pero el equipo amarillo También se va acercando Marco No es como que Ves una ventaja Así abismal De poquito a poquito Hay un espacio Exacto De ventaja Entre los equipos No es que hay Ni que dos o tres espacios Hay un solo espacio Me parece Porque cuando el equipo amarillo Está saliendo Y aquí van a ver La campanada Da la campanada Y está llegando El equipo amarillo También a dar la campanada Entonces hay un espacio Y un espacio Que donde un equipo falle En este caso La escarlata falle Puede cerrarse nuevamente La competencia Y un tema De cálculo milimétrico También Los que están en las esquinas Deben saber exactamente Hasta donde llegar En donde su compañero Del otro extremo Ya cumple Con el circuito Si se van más allá Pierden microsegundos Que se van sumando Y obviamente van Oh Por acá Acá una estructura Y creo que eso No va a ayudar Para nada El equipo amarillo Para nada Mientras que el equipo amarillo Entonces está pasando Por el segundo tanque Ya el equipo rojo Está casi listo Para tocar Una campanada más Marcos Es que Robin No se pueden dar El lujo De derribar Ninguna de las estructuras La esquina Es Peligrosa Claudia Y Alfredo Liz Y Vladi Tienen una responsabilidad Muy grande Pero el resto Tienen que cuidar Que los laterales Tampoco golpeen Ninguna de las estructuras Y acá Esos errores Sí que pesan bastante Claro que sí Pero bueno Con una competidora Como Claudia Que tiene muchas medallas En competencia De determinación Y todo lo demás Deberían ir bien Tú sabes ¿No? Pero en este momento La competencia Es otra Marcos La resistencia Es otra La respiración Es otra Por acá Le grita Nixon Ellos están bajando Tienen que subir Y apretar el paso Y ahora sí Creo que tienen Una leve Ventaja El equipo rojo Ya más Más específica La ventaja Daniel Y ahora sí Entramos en el último Minuto de la competencia Marcos Bueno Bueno el último minuto De la competencia La situación está complicada Para el equipo amarillo Los rojos Se han mantenido De buena manera Están con la ventaja Y podría el equipo amarillo Apretar Vamos a ver Si quieren sorprender En este momento Será que van a quemar Los últimos cartuchos En estos últimos segundos Sí porque ya después De esto no queda más Si quedan regados En el suelo Pues ya por lo menos Lo dieron todo Está regresando El equipo rojo Con el pañuelo También no tiene El equipo amarillo Todavía quizás Oye Hay tiempo para Marcos Pero el equipo amarillo Y estaba apretando El acelerador Y les pasó Esta trazada Bueno Y ya el equipo rojo A punto de dar La siguiente campanada El tiempo termina En 5 4 3 2 1 Y victoria Para el equipo rojo Y será una dominación Cruzada Abierta A favor del equipo Escarlata ¿Quién Liz? Tiene la oportunidad Ya que está por acá Liz De cerrar Cruzada abierta No dime Rapidito Liz Que no tenemos mucho tiempo Eh Eddie Kelly Eddie Kelly Véngase Ross Eddie Kelly 7 Jan Alguien por favor Que venga a votar Del equipo Escarlata Por favor Alan Alan Charlie Alan Segundo voto Para Alan 2 Eddie Kelly 2 Alan 7 Eddie Kelly Eddie Kelly 6 Vladimir Vladimir está Bastante Fatigado No puede votar por Vladimir Porque Vladimir está en el campo de batalla Señor modelo Llevar el micrófono Jan ¿Qué va a hacer? Vladi ¿Por quién vota? Está hasta el momento Dos votos Para Alan Tres votos Para Eddie Kelly Alan 3 a 3 Se empató Falta alguien Si son 7 Falta alguien No Arlen Correcto Arlen Carly tampoco Carly ya votó Arlen Eddie Kelly O Alan O cualquiera otra persona También que ha sido nominada Eddie Kelly Bueno Eddie Kelly De manera oficial Bravo equipo Bravo Es la Nominada Por acá La reina china Palabra En este caso La escogen a usted Como la nominada Nada No tengo nada que decir Le voy a dar y ya Excelente equipo rojo Muy emocionado la tarde de hoy ¿Qué pasó? Ganó plata Estaba limpio Y gané plata Recogí algo Podemos ir para la playa Mira Podemos ir para la playa ya Y lo otro Mentira Comunicándole al equipo En la segunda prueba Los regañaba en la primera No se le veía las ganas De Furia Roja No se le notaba las ganas De Yo entiendo los errores De Sete Sombra Pero a mí lo que me molesta No son los errores de él A mí lo que me molesta Son las faltas de ganas Que le meten a cada competencia Tiraban el freebie Y le daba igual Si ir a buscarlo O no ir a buscarlo Eso se nota De aquí a legua Y la gente que está en casa La fanaticada Los está viendo No podemos ofrecerle Ese tipo de competencia Entonces le di su jalón de oreja Salimos Ahí medio medio Con la segunda prueba Y la tercera prueba Le demostramos que somos mejores que ellos Por ley Oh wow Ya Con errores y todo Casi los alcanzamos No hable tanto Los alcanzamos Tres errores Tres errores No fueron mejores Fueron tres errores Que nos costaron Y sin embargo así Casi los alcanzamos Y no les pasamos Gracias Claudia Si te gusta el contenido De este canal Regálanos Un pulgar arriba Recuerda suscribirte Para ser el primero En ver nuestro contenido exclusivo Activa la campanita Y déjanos tus comentarios